¿Probaste bien cómo está? Sí, 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 lo vengo probando por supuesto para saber cómo viene de sazón. Nos queda la última parte y nosotros le vamos a agregar unas arvejitas que están frescas, que ahora se pueden conseguir en vainas, realmente aprovechenlas porque tienen un sabor estupendo, ahí quedan verdaderamente mucho mejor. Agregamos las arvejas, siempre a último momento porque no demoran demasiado ya en cocinarse y no queremos que se super cocinen. Y sobre las arvejas podemos o no agregarle si desean un huevo. O un huevo por persona. Ya esto es un poquito más calor y de más calorías. Claro, exactamente. Vos la otra vez creo que me habías preguntado si es necesario lavar los huevos antes de utilizarlos. ¿Y se lavan o no se lavan? Sí, se pueden lavar y se deben en realidad lavar para que de esa manera no se contamine la yema y la clara cuando practicamos el huevo con residuos que puedan haber quedado. Entonces es importante siempre lavarlos. Y ahí se va a hacer al vapor. Claro, los agregamos sobre uno de los bices a cada huevo o de esa manera que quede un costadito para que vayan quedando sabrosísimos y los vamos a ir poniendo de esta forma. Ahí está, agregamos otro más para que haya para cada uno y lo tapamos un momento más para que se cocine con vapor y queden realmente deliciosos, lagarto. Entonces es lo único que nos quedaba, último momento, agregar las arvejitas, agregar los huevos y tapamos un instante más para que se cocine el vapor y tenemos nuestro plato terminado. Es lindo, bueno, vengo en un ratito. Cómo no, te espero. Cómo no, te espero.